Estos son los últimos Estoy realmente cansada Si se querida Solo quiero irme lo antes posible Yo también Ya recibió la notificación ¿Hablas en serio? ¿Cómo te enteraste? Hablé con Mehmet Hola mamá ¿Mehmet? ¿Hay algún problema? No, no pasa nada Todo en orden Querido Tu abuelo necesita hablar contigo Es sobre el funeral Estaba preguntando por ti